Pocos actores cinematográficos fueron venerados en vida o en muerte como lo fue James Dean tras el accidente que lo mató a los 24 años. Fue considerado uno de los mejores actores de su generación, si no el mejor. Tras actuar en solo tres papeles de cine, Rebeles sin Causa, Al Este del Edén, ambas de 1955 y Gigante, de 1956. Por las últimas dos recibió nominaciones póstumas al mejor actor en los premios Oscar, siendo el único actor en alcanzar semejante hito. El gran Humphrey Bogart dijo de él, Dean murió en el momento oportuno, dejó tras de sí una leyenda, si hubiera vivido jamás habría podido estar a la altura de su publicidad. Andy Warhol lo catalogó como la deteriorada pero hermosa alma de nuestro tiempo. Y toda una generación de adolescentes se vio reflejada en Dean como en ningún otro astro, antes o después. Un articulista resumió el tema con estas palabras, Creía que Dean era una leyenda, pero me equivocaba, era una religión. La alegre y saludable infancia de Dean en Indiana y luego en California se vio cruelmente afectada luego de que su madre muriera de cáncer. La muerte de su madre marcó intensamente la vida de Dean. Su padre no pudo criarlo así que lo envió de regreso a Indiana para que lo criaran sus tíos, que eran cuáqueros. En su adolescencia el chico buscó consuelo y amistad con el pastor metodista de la comunidad, el reverendo James Dewey. Este pastor tuvo bastante influencia en los años formativos de Dean y algunos dicen que demasiada influencia. Aparentemente, Dean una vez confió en Elizabeth Taylor que había sido abusado por un ministro unos dos años tras la muerte de su madre. Ese ministro bien podría haber sido Deweyr. Otros reportes indican que ambos podrían haber tenido una relación íntima porque estuvieron juntos bastante tiempo. Volviendo al Dean adolescente, a pesar de su postura rubia y juvenil, el futuro símbolo sexual era bajito, ñope y hablaba con dificultad. Fue un estudiante excepcional y popular y entró en la universidad para estudiar Derecho, antes de abandonarlo para estudiar Artes Dramáticas, hecho que lo alejó de su padre. Su personalidad era tan acusada que producía una impresión inolvidable en quienes lo conocían, para bien o para mal. Oscilaba con violencia entre los estados de ánimo alegres y divertidos y las depresiones más profundas y morbosas. Jimmy se entregó con toda su poderosa energía a una serie incesante de actividades. Estudió baile, tocaba los bongos, aprendió a esculpir, escribía poesía, hizo incursiones artísticas, leía constantemente y ganó trofeos en carreras de auto. Cuando dedicó toda esa energía a su máxima pasión, que era la actuación, los resultados fueron excepcionales. Sin embargo, lo más impresionante de su vida fue, en realidad, su muerte. El 30 de septiembre de 1955, mientras conducía su Porsche Spyder 550 con carrocería de aluminio plateada, yendo a participar en una carrera en Salinas, California, murió tras chocar con otro auto. El final de la vida de Dean no fue más que el principio de un fanático culto a la muerte, superior incluso a los tributos a Elvis y Marilyn Monroe. Los adolescentes pagaban 50 centavos para poder sentarse al volante del Spyder destrozado. Compraban envolturas de chicle que supuestamente había masticado Dean. En el transcurso de los tres años siguientes a su muerte, los estudios recibieron más correspondencia dirigida a él que a cualquier otro actor vivo. Una revista que publicó las palabras de Dean desde el otro mundo vendió más de 500.000 ejemplares. La máscara mortuoria de Dean se exhibió en la Universidad de Princeton junto a la de Beethoven. Breve pedido para que le den like al video si les está gustando y se suscriban al canal si les gustan los videos que estoy haciendo. Estamos intentando llegar a los 5.000 suscriptores, ojalá que pronto. Continuemos. Pasemos a su vida sexual. La gran discusión acerca de la vida íntima de James Dean es si era homosexual, heterosexual o bisexual. Sería más fácil describirlo como sexualmente ambivalente porque estuvo con ambos géneros. Un amigo llegó al extremo de afirmar que a Dean no le interesaba realmente el placer carnal, sino que solo quería que lo trataran con un cariño maternal. Otro dijo que básicamente era asexual en sus impulsos y necesidades y que para Dean primero venía la actuación y las carreras de coches. La dolorosa pérdida de su madre parece que le dio un aire de aniñado que resultaba muy atractivo en hombres y mujeres. Su técnica preferida de seducción, que, según dijo él, nunca le fallaba, consistía en acostarse apoyando su cabeza en el regazo de una mujer para que ella lo acariciara. En palabras de Dean, todas las mujeres te quieren mimar. Si les das una oportunidad, alcanzas tu objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Desde los 21 años descubrió que ganaba más con las mujeres mayores. Si salía con chicas jóvenes era solo para quitarse la calentura, si es que incluso se les insinuaba. Aún así, en las otras pasetas de su vida era bastante egocéntrico. Cuando empezaba a cortejar a una chica, la llevaba a andar en moto como una especie de rito de iniciación. Solía hacerlo a menudo con su amiga íntima, Ertha Kitt, que lo llamaba Jamie. Al igual que con ella, mantuvo relaciones platónicas con la cantante Judy Collins. Como es lógico, en su calidad de dios de un culto mortuorio de adoradores adolescentes, se originaron varios rumores extraños sobre sus prácticas sexuales. Hay uno que lo tildaba de masoquista al que le gustaba que le apagaran cigarrillos en el cuerpo, de donde surgió su apodo de cenicero humano, pero es totalmente falso. En el mismo sentido, había unas fotografías eróticas legendarias que mostraban a un joven sentado desnudo en un árbol, con una erección enorme, pero no es seguro que fuera de James Dean. Los rumores sobre su bisexualidad tienen cierta sustancia, aunque se exageró bastante. Es probable que Dean practicara el arte de complacer por dinero durante su primera etapa en Hollywood, cuando prácticamente se moría de hambre. A sus parejas homosexuales las llamaba billetes para una comida gratis. Durante un tiempo fue mantenido por el productor Rogers Brackett, pero esas deben haber sido las únicas relaciones auténticas que tuvo con un hombre. Lo que hizo con el género masculino fue siempre más con indiferencia, sea por curiosidad, por dinero o para establecer conexiones. Aunque no tardó en aprender que esto último no daba resultado. A un amigo le dijo, y cito, ¿Han bajado a conocer mi miembro cinco de los grandes nombres de Hollywood? Y me parece gracioso porque lo que yo quería más que nada era conseguir un papel pequeño o alguna cosa que hacer y ellos me invitaban a cenas magníficas. Claramente algunas cosas nunca cambian en Hollywood. Cuando le preguntaban si era homosexual, él contestaba esto. Bueno, desde luego, no voy por la vida con una mano atada a la espalda. Ahora sobre sus parejas sexuales. Sus primeras relaciones amorosas de importancia las tuvo con Elizabeth Dizzy Jeridan, con la que vivió felizmente en Nueva York una temporada. Sus relaciones fueron muy íntimas y discretas. Y ella lo recuerda como alguien muy cariñoso. Luego de separarse, Dean inició un vínculo amoroso prolongado con la delgada y nerviosa actriz Barbara Glenn, introducido por su amigo mutuo Martin Landau. Salieron juntos por dos años, con varias rupturas y reencuentros, hasta que ella le dijo finalmente que se casaba con otro. La noticia no le cayó nada bien a James. Sin embargo, su gran amor fue la pequeña y recatada actriz italiana Pierre Angeli. El gran impedimento para su relación era la madre de Pierre, que no aprobaba a James por su imagen punk y porque no era católico. Para complacer a Pierre, Jimmy se cortaba el pelo, vestía de vez en cuando un traje de calle e incluso consideró hacerse católico. Finalmente, él le pidió matrimonio en Nueva York, en donde iba a grabar una serie de televisión. Pierre le dijo que si ellos escapaban, le iba a terminar rompiendo el corazón a su madre. Ella se terminó quedando y Dean, estando ausente, anunció su compromiso con el cantante Vic Damone. Creo que es italiano. Quien terminó con el corazón roto fue Jim. Se dice que James Dean terminó montado en su motocicleta afuera de la ceremonia con el motor encendido. Tiempo después, Pierre lo fue a visitar para informarle que estaba esperando un hijo. Él se echó a llorar cuando ella se fue y finalmente murió dos días más tarde. El matrimonio de Pierre con Damone fue un fracaso, al igual que con su segundo esposo. Y su vida terminó con una sobredosis. Jamás pudo sobreponerse a la magia de Jimmy, sosteniendo incluso que él había sido el único hombre que ella había amado. En una entrevista declaró que cuando se acostaba con sus esposos, deseaba que fueran James Dean. Sus últimas relaciones de importancia fueron con Úrsula Andrés, de 19 años, recién importada a América desde Suiza y calificada como la Marlon Brando femenina. Al principio ella dijo, es guapo, pero es solo un niño. Con el pasar de la relación, Dean descubrió que ella era de las pocas que no toleraban sus artimanias. Él llegó incluso a estudiar alemán para que, y cito, Úrsula y yo podamos pelearnos mejor. Cuando al final ella se hartó de los cambios de humor de James, lo abandonó y él quedó trastornado. Vamos a cerrar el video con una última frase de James Dean. Mi madre se murió cuando yo tenía 9 años. ¿Qué esperan que haga? ¿Que lo haga todo yo solo? Muchas gracias a todos por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, igual agradezco que se hayan quedado hasta el final. Si quieren darle a la campanita y escribir un comentario, nos recontra ayudarían. Y si quieren ver el último video de la serie en el que hablamos de Elvis, están invitados a hacerlo. Los espero para el próximo video. ¡Corte!